CON ALIVIO REACCIONó LA COMUNIDAD INMIGRANTE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK ANTE LA DECISIÓN DE UN JUEZ QUE DIO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ALCALDE DE LA CIUDAD, BILL DI BLASIO, PUEDA ORDENAR DESTRUIR LOS ARCHIVOS DE LA IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL, MEJOR CONOCIDA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS COMO ID NEW YORK CITY, Y ASÍ EVITAR QUE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS INDOCUMENTADAS QUE SACARON LA CREDENCIAL LLEGA A LAS MANOS DE AUTORIDADES FEDERALES. SI LOS DESTRUYE ESTÁ BIEN PORQUE TODOS SIEMPRE CONFIARON EN ESOS ID Y NUNCA SE PENÓ QUE IBA A SER CONTRAPRODUCENTE. YO EN REALIDAD NO SAQUÉ MI ID PORQUE ME ENTERÉ QUE LA IBAN UTILIZAR PARA DAR INFORMACIÓN. EL PROÓSITO DE LA ID NEW YORK CITY FUE EL DE PROPORCIONARLE UN CARNÉ A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN SU MAYORÍA INDOCUMENTADAS HAN APLICADO PARA ELLA. SIN EMBARGO EN DICIEMBRE DEL AÑO PASADO COMENZÓ UNA BATALLA LEGAL CUANDO DOS ASAMBLEÍSTAS ESTATALES REPUBLICANOS QUERÍAN IMPEDIR QUE EL ALCALDE BILL DI BLASIO DESTRUYERA LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS NEW YORKINOS QUE CUENTAN CON ESA IDENTIFICACIÓN PARA EVITAR QUE ESOS DATOS SE CONVIERTAN EN UNA HERRAMIENTA DE DEPORTACIÓN. DESDE QUE COMENZÓ LA RETÓRICA POLÍTICA ANTIMIGRANTE DE LA PRESIDENCIA TRUMP EL ALCALDE DEPORTACIÓN. DEPORTACIÓN DEL DEPORTACIÓN DE LOS DEPORTACIÓN DE LOS DEPORTACIÓN. SE HAN COMPROMETIDO A PROTEGER A LOS INDOCUMENTADOS POR LO QUE EL TRIUNFO JURÍDICO DE HOY FUE BIEN RECIBIDO. ESTO ES ALGO QUE HEMOS ESPERADO POR MUCHO TIEMPO. AHORA TENEMOS UN FALLO FAVORABLE QUE ESTÁ DICIENDO QUE NOSOTROS PODEMOS DESTRUIR LA INFORMACIÓN. NUEVA YORK ES CONSIDERADA UNA CIUDAD SANTUARIO DONDE SUS LÍDERES LUCHAN POR LOS DERECHOS COMO LA CONFIDENCIALIDAD DE TODOS SUS HABITANTES. CABE MENCIONAR QUE LOS LEGISLADORES REPUBLICANOS EN CONTRA DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS IDENTIFICACIONES MUNICIPALES DE LA CIUDAD TIENEN HASTA EL PRÓXIMO 17 DE ABRIL PARA APELAR LA DECISIÓN DEL JUEZ. EN NUEVA YORK, NAIELI CHAVEZ GELLAR, UNIVISIÓN.